La materia oscura La materia oscura, así denominada por no interaccionar con el espectro electromagnético, pero sí con la gravedad, de alguna manera se puede detectar, por eso se sabe, influye en las velocidades orbitales de las galaxias, en los cúmulos, entre otros efectos. Y se cree que la energía oscura sería la causante de la expansión acelerada del universo, ya que actuaría de manera contraria a la gravedad. Por un lado la gravedad, por otro lado la energía oscura que actúa en sentido contrario, de manera contraria a la gravedad. Esta expansión acelerada del universo fue descubierta en 1998 por los investigadores estadounidenses Saúl Permulte, Brian Smith y Alan Ries, tras 10 años de trabajos, lo que les valió el premio Nobel de Física en 2011. Este descubrimiento descartó la teoría del Big Crunch, según la cual la expansión del universo se detendría en algún momento y la gravedad provocaría una nueva contracción sobre sí mismo, hasta terminar concentrando en una singularidad como la que dio origen al Big Bang. La teoría más aceptada hoy sobre la evolución del universo es la denominada expansión infinita, según la cual cabe que la expansión del universo nunca se frene, por tanto su destino sería la llamada muerte térmica, que llegaría cuando no tuviera material para formar nuevas estrellas. Si el cosmos ha de morir, el universo entero ha de morir, ha de morir también nuestro sol, pues nosotros también nos llegará su día después de que nos quejamos, si estamos hechos para eso. El cosmos, dice José Manuel Sánchez Rón, es una razón que nos envuelve y que no podemos todavía penetrar, comprender con nuestra razón. Nuestra razón es una isla en el inmenso mar de la ignorancia que nos envuelve. Marquis de Sotua, en su libro Lo que no podemos saber, Exploraciones en la frontera del conocimiento, Editorial Acantilado, 2018, apunta que desde que los matemáticos descubrieron el caos, parece que hay cosas que nunca podremos saber, trayectorias que nunca podremos definir, elementos que no podremos nombrar. Basta cualquier pequeño error, cualquier minúscula desviación en las condiciones iniciales de un determinado sistema físico, para que las predicciones del futuro se vayan a traste. Según Niels Bohr, y la interpretación más frecuente de la física cuántica, el mundo que llamamos real está hecho de cosas que ni siquiera deberíamos llamar reales. La incertidumbre, como definió Richard Feynman, quizás sea una parte fundamental de nuestra más íntima naturaleza. Como decía nuestro poeta Bartolomé Leonardo de Argenzola, 1561-1631, porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul, lástima grande, que no sea verdad tanta belleza. Decía Leonardo de Argenzola ya en el siglo XVII. Bien, no nos va a dar tiempo, tengo historias de este tipo para más, para más, para más. Cinco minutitos, cinco minutitos más, máximo. Sí, voy a dar cinco minutitos y acabo, me como, me dice, voy a pasar... La edad media, entraba también en lo de los fundamentalistas, esto que matan así por... Bueno, también va con la razón. El siglo de las luces, ahí está Kant, después llegamos en el siglo XX por tocar dos autores españoles, Ortega, la razón vital, María Zambrano, discípula de Ortega, la razón poética, y que me hubiera gustado desprenderme un poquito para darle complacencia al amigo Albert Tugues, que le gusta esto de la razón poética y a mí también. Seguramente en las preguntas tendrás ocasión de desarrollar algún... Porque, como decía Pascal, y esto es de la razón poética, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y también tenemos que tenerlo eso en cuenta. A veces somos irracionales, sobre todo los amantes que hacen cosas muy locas y que son las razones del corazón, no las razones de la razón. Bueno, muy débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la sobrepasan. Eso también es una frase del autor de los Pánceres, de Blas Pascal. Bien, y aquí entraba yo en el logicismo de Russell, el señor que quiso convertir la lógica en matemáticas, o hacer una lógica compacta, acabar con el problema de la lógica, y Big Stein, después de explicarles una... Es muy interesante la vida de Big Stein, porque era un profesor... Es que quizá no iríamos a dedicar una sola charla... Un profesor muy ético. Hay dos autores a mí que me fascinan por lo éticos que eran, su manera de ser, de pensar, de reflexionar. Uno es Big Stein, que lo tenía todo porque era hijo del multimillonario. Sin embargo, quería tener siempre, como decía Machado, la maleta casi vacía, porque no... No, no, no. Y otro es Spinoza, claro que es Spinoza también. Un filósofo que tiene una biografía fascinante por sentido ético. Bueno, el libro más importante es La ética. Que empieza, entonces escribía en latín, Deus, Sive, Natura, Dios o la naturaleza. Es lo mismo, una cosa que la otra. Por tanto, por eso le acusan de panteísta. Por eso, claro, en fin, nos enredamos en esto. Pero tengo dos conclusiones. Ah, luego viene Kurt Gödel, que acaba con la... Que acaba, mandó parar a Big Stein y a Russell, porque encontró una serie de contradicciones en el lenguaje que hacen que no se pueda tirar más para adelante la lógica. Por ejemplo, si un señor hace la siguiente afirmación. Soy un mentiroso. Si dice la verdad, miente. Si miente, dice la verdad. Por tanto, tiene dos sentidos esa frase. Supongamos que otro dice, esta frase es falsa. Si es verdadera, tiene que ser falsa. Si es falsa, es verdadera. Entonces, llegó a este tipo de parajodas. Estas es que son parajodas, no paradocas. Y mandó parar Godel, que era una de las personas más... Cuy Godel, huyendo del régimen nazi, era un austriaco. Se ha vecindado en Estados Unidos. Y el teorema de Godel que se ha descubierto hace poco, pero bueno, pasó algunas depresiones al final de su vida. Una de las razones más potentes. Y también se le fue por la gatera a la razón. Acabó... En sus últimos años sufrió depresiones. Manías psicóticas, miedo. Se sigo a ser envenenado y síntomas de demencia. No comía. A menos que su esposa de él le preparara la comida. Al final de 1977, su mujer hospitalizada. No pudo seguir preparándole la comida. Y Godel se dejó morir de hambre. Falleciendo el 14 de enero de 1978. Pesaba 32 kilos. ¿Os parece que empecemos...? No, espera, que digo las dos y las conclusiones. Estas, mira. Las conclusiones... Quiero ceñirme a dos. Una es el elogio más bello de la ciencia que he encontrado de Richard Feynman. El físico estadounidense alto. Que fue declarado deficiente mental por el ejército de los Estados Unidos. Richard Feynman. Y después le llamaron para el proyecto Manhattan. Allí solamente podían ir científicos de alta... Bueno, pues ya en el ejército de los Estados Unidos, al pasar por esa gatera, se dejó ya unos pelos. O que le declararon deficiente mental. Por partidismo. Y ganó el premio Nobel de física en 1965 por su contribución al desarrollo de la electrodinámica cuántica. Un poeta dijo una vez, el universo entero es una copa de vino. Como los poetas no escriben para ser comprendidos, probablemente nunca sabremos en qué sentido lo dijo. Pero es cierto que si observamos atentamente una copa de vino, podremos ver en ella todo el universo. Están las cosas de la física. El líquido que forma remolinos y se evapora en función del viento y del clima. Los reflejos en el vidrio y nuestra imaginación añade los átomos. El vidrio es una destilación de las rocas de la Tierra. Y en su composición encontramos los secretos de la edad del universo y la evolución de las estrellas. ¿Qué compuestos químicos hallamos en el vino? ¿Cómo se han formado? Tenemos los fermentos, las enzimas, los sustratos, los productos. Y aquí encontramos la gran generalización. Toda la vida es fermentación. Nadie puede descubrir la química del vino sin descubrir, como lo hizo Luis Pasteur, la causa de muchas enfermedades. Qué vívido es el burdeos que imprime su existencia dentro del conocimiento de quien lo observa. Aunque por conveniencia nuestras pequeñas mentes dividan este vaso de vino, este universo, en partes física, biología, geología, astronomía, psicología, etc. Es bueno recordar que la naturaleza no lo sabe. Así que volvamos a situarlo todo en su sitio sin olvidar en última instancia para qué sirve. Permitámonos un último placer, bebámoslo y olvidémoslo todo. Dijo Feynman disertando en 1960 ante una copa de vino de burdeos para la cadena estadounidense TVPBS. Yo hice un breve poema que les leo para acabar con un elogio a la razón vital y poética ante una copa de Borgoña. Los franceses se llevan la palma, no es todo el vino. Él decía de burdeos, yo de Borgoña. Lo escribí en el otoño pasado. Una copa de vino de Borgoña. La luz escancia en ella al mediodía Cárdenas pinceladas velazqueñas Paladeo sus pétalos, sus labios Y miro el mar, sus visos destellando En el arco del cielo, un sol de otoño Campeador se da un baño en mi copa Doy otro sorbo y guiño en tanto abaco Paladeo el Borgoña y sus matices Y brindo por la vida y sus racimos Terciopelo del vino en la mirada Las personas que a mí, las que me amaron Tiento final como un último beso A la vida, a una mujer amada Las rosas del Borgoña por mis venas Labios, pétalos, rosas, otoñezco Una gran emoción a los de tus palabras Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!